Si te importan que te digan y te quieren controlar, recuerdan lo bien, solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás, no te dejes convencer, solo se vive una vez Apaga el televisor y enciende tu transistor y siente unas gotitas por los pies Prepárate pa' bailar y cuenta la gasta tres Caramba, dale marcha el corazón que caramba, dale al cuerpo vacilón que caramba, solo se vive una vez Suéltate la represión que caramba, suéltatelo a la pasión que caramba, solo se vive una vez Si te importan que te digan y te quieren controlar, recuerdan lo bien, solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás, no te dejes convencer, solo se vive una vez Apaga el televisor y enciende tu transistor y siente unas gotitas por los pies Prepárate pa' bailar y cuenta la gasta tres Caramba, dale marcha el corazón que caramba, dale al cuerpo vacilón que caramba, solo se vive una vez Quítate la represión que caramba, suéltatelo a la pasión que caramba, solo se vive una vez 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 Solo se vive una vez